Tengo aquí secando sumidades floridas de orégano, del que se cultiva en el terreno. Como podéis observar, están todas distribuidas homogéneamente encima de unas cajas de estas de cosechar limones y otro tipo de frutas, las cuales me permiten crear una aireación por abajo para que no se acumule humedad y se pueda hacer de forma homogénea el secado, evitando la aparición de micotoxinas que pueden generarse a través de algunos hongos que suelen aparecer cuando ponemos las plantas a secar en una zona húmeda o cuando están muy juntas entre ellas y no corre el aire lo suficiente como para secarse. De esta manera conseguimos un secado más seguro y a la misma vez para que estas plantas no tengan problemas con las micotoxinas. Aparte que las plantas de orégano son medicinales y contienen unas propiedades en las cuales los aceites esenciales están más concentrados en las humidades floridas que en las propias hojas. Las hojas también llevan aceites esenciales y propiedades medicinales, pero las humidades floridas llevan una mayor carga. Luego las podemos aprovechar para picar, meterlas en tarros, para ponérselas a las comidas, para hacer infusiones para nosotros mismos o para los pájaros, ponerlas en las pastas de cría o hacer infusiones también para arreglar ciertos problemas que puedan tener en el sistema digestivo nuestros amigos salados. Me he venido al gallinero a hacer una revisión de los nidos, aunque ya he cogido los huevos esta mañana, pero de vez en cuando, por la tarde, pues puede haber alguno más. Mira, aquí tenemos una gallina que están poniendo. Ahí está. La vamos a dejar tranquila. Y que siga... para poner. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. 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 Un huevo. Aquí hay un huevo que han puesto esta tarde, está caliente. Un huevo perfecto. Y otro huevo. Otro huevo que está también caliente. Pues un par de huevos. Y después de haber visto un poquito de orégano y un par de huevos, vamos a hablar de las mixturas. Hay personas que afirman que las mixturas que valen más dinero, las mixturas más caras, que con esas mixturas sacan más pájaros que con mixturas baratas. Simplemente te lo dicen así tal cual. Os voy a contar mi experiencia. Mi experiencia es que las mixturas sean caras o sean baratas. Lo principal es que tienen que ser frescas. Siendo la semilla fresca de la mixtura, pues va a cumplir las especificaciones acorde a la frescura de la semilla. También acorde a la variabilidad que tenga esa mixtura. Si compras una mixtura más cara, es porque lleva más variabilidad de semillas. Si las semillas son frescas, te va a ayudar a que los pájaros estén más completos a nivel nutricional. Y eso te va a ahorrar en suplementación con pastas de cría, en las cuales dichas pastas te pueden permitir el lujo de meter pastas más bajas en grasa. Porque muchas de estas semillas son semillas de la salud que llevan bastantes aceites. Como por ejemplo la perilla, la camelina, la chía, el cáñamo que también llevan. Todas estas semillas ya llevan ciertos aceites que le van a ayudar al pájaro perfectamente a tener la grasa necesaria. Incluso a veces cuando las semillas de la salud comen demasiadas, pues hay pájaros que pueden ponerse gordos de más. No porque la semilla de la salud sea oleaginosa. Bueno, también hay otras semillas de la salud que no llevan grasa, como por ejemplo semillas de prado, semillas de dactilis, semillas de festuca. Que por cierto, la semilla de festuca la meten mucho los criadores italianos, bueno, la meten los fabricantes de mixturas italianas. Y es una semilla que ayuda a los pájaros a mantener el control de grasa, pero no es muy apetecible por los pájaros. Y muchas veces se las ponen en los comederos, porque yo mismo he probado esas semillas, esas marcas italianas. Y los pájaros se han dejado las semillas largas, las semillas de festuca se las dejan. Los pájaros dicen que esas semillas que me las coma yo. El que tenga suerte de que sus pájaros se las coman, pues mira, les vendrá bien. Pero si no se las come, que son la mayoría de ellos, pues obviamente está generando un desperdicio en dicha mistura. Y para lo que vale, pues obviamente siempre tienen las alternativas de buscar otras semillas que tengan una variabilidad en la cual sea más aprovechable. Por ejemplo, hay misturas españolas, como jaras, que hacen misturas también para pájaros, para canarios y para pájaros de fauna. Y son mejor aprovechables que algunas misturas italianas. Porque también he probado jaras y he probado misturas italianas y me he dado cuenta que con las semillas de jaras se aprovechan mejor. Los pájaros, ¿por qué? Porque no les meten tanta semilla de festuca. No hay tanta semilla de prado de esta larga que los pájaros ignoran. Las sustituyen por alpiste. Y eso hace que los pájaros puedan aprovechar mejor las semillas. Cuando tú tienes semillas de la salud y ves que tus reproductores no te crían bien, pues lo que tienes que hacer es rebajarlas o bien con alpiste o bien con una mistura barata que no tenga tanta variabilidad de semillas. Muchas veces se habla de que las misturas baratas son malas porque contienen navina. Pero os voy a decir una cosa. La navina, tanto que se habla de lo mala que es, la navina contiene luteína y contiene ácidos grasos omega 3. La luteína da color a los pájaros silvestres. Pájaros, como jilgueros alimentados con navina, tienen un madroño bastante rojo. Con alpiste y perilla no vas a conseguir que un jilguero coja ese color. Y lo mismo para los cardenalitos. Los cardenalitos cuando comen navina les está aportando grasa, les está aportando también pigmentación, les está aportando luteína y hace que tengan mejor color. Con alpiste y perilla, sobre todo la perilla. La perilla lleva grasa pero la perilla no afecta al hígado. Con esto de que no afecta al hígado, pues la gente obviamente utiliza la perilla. Pero que no afecte al hígado no significa que no tenga una acumulación de grasa el pájaro. Lo que hace el hígado es transformar fácilmente, procesar, mejor dicho, metabolizar la grasa de la perilla y mandarla a sangre. Cuando la manda a sangre, esa grasa, si va en exceso, se acumulará en ciertas partes del cuerpo del animal. Y puede engordar perfectamente. Incluso la perilla engorda más rápido al pájaro que la navina. ¿Por qué? Porque la navina al hígado le cuesta más trabajar. Hay muchas soluciones en las mixturas baratas para quitar el problema de atasco del hígado con la navina. Simplemente metiendo frutas y verduras o plantas silvestres, el hígado ya metaboliza mejor la grasa de la navina. Y la vuelve a mandar a sangre como hace con la perilla. No hay mucha historia con esto de la navina. En mi caso la navina da color a los pájaros de fauna y por eso la utilizo. Tengo bajas con la navina. Mis pájaros comen demasiada hierba como para tener bajas. De hecho, las semillas silvestres que hay por aquí por el campo, muchas de ellas son semillas negras. Las semillas que comen de verdolaga son negras. Las semillas de amaranto son negras. Las semillas de quenopodium silvestre que hay por aquí son negras. Y son semillas de las que se alimentan los pájaros. Las semillas de la berrucaria, de estas que se alimentan tanto los pardillos. La hierba que tanto les gusta a ellos, son negras. Para que veáis que las semillas son negras, lo vamos a comprobar aquí haciendo el vídeo. Mirad, estas son las cápsulas donde van las semillas de verdolaga. Cuando están muy tiernas son blancas, pero cuando están madurando o están casi maduras, tienen que ser negras. Vamos a abrir alguna. Mira. ¿Lo veis ahí? Semillas negras. Completamente negras. Y lo que tenemos aquí. Han quedado unas pocas ahí metidas. Semillas negras. Ahora vamos a coger espigas de la planta de amaranto silvestre que tenemos por aquí. Para que veáis que las semillas también son del mismo color. Estas están prácticamente maduras y deberían tener ese color. Ahora mismo están protegidas por su corteza, pero vamos a restregar para que veáis que empiezan a salir. Mira. Ahí se ve una que es negra. Se ha descascarillado. Por ahí también se ven algunas otras. Voy a aumentar para que se vea mejor. Ahí se puede observar. Ahí se puede observar. Ahí hay una. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Son completamente negras. Es obvio que también hay otras semillas de amaranto que venden a nivel comercial que son de color blanco. Pero estas silvestres, mira, por aquí. ¿Las veis? Mira esa. Completamente negra. Lo que la recubre es la propia cascarilla que lleva. Que la protege. Pero los pájaros la pelan y se la comen. Ahora vamos con la planta del Kenopodium. Que se parece al del amaranto, pero no es igual. No pertenece ni siquiera a la misma familia. De hecho, esta es la hoja del Kenopodium silvestre que sale por aquí. La veis que tiene como forma dentada. Mientras que el amaranto, que lo tengo aquí al lado, es una hoja más lisa. Esta no tiene nada que ver con el Kenopodium. Y aparte que las espigas son diferentes. Esta es la de amaranto que hemos visto antes. Y esta es la de Kenopodium que tiene muy poco ahora mismo. No sé si podré sacar semillas que estén ya maduras. Vamos a probar. Si están suficientemente maduras, esta especie de Kenopodium las da negras también. Vamos a restregar. Aunque está muy verde. No sé si podré sacar alguna que esté ya en condiciones. Ah sí, mira, ya sale. Ahí están. ¿Las veis? Negras también. La del Kenopodium. Por lo menos de esta planta que sale por esta zona. Ahí sale otra. Semilla negra. Por aquí también he encontrado una planta de berrucaria. Pero esta no va a tener semillas negras porque está todavía pequeña. Cuando maduran son negras. Voy a coger de aquí la parte más baja. A ver si puedo enganchar. Al abrir esto debe haber semilla. No sé si se verá. Está verde. Cuando madura se pone negra. ¿La veis ahí? Así se la comen los pardillos. Y negra. Pues supongo que también se la comerá. Cuando se desprende de la planta y están los pardillos picoteando por la tierra. Pues se supone que se están comiendo estas semillas. Y otras más de otras plantas silvestres. Son semillas. Tan negras como la semilla de Navina. Como la colza. Que quiero decir. Contienen grasas. Lo que pasa. Que los pájaros también comen verde. Y con ello consiguen unos colores muy llamativos en estado silvestre. Y una forma corporal saludable. Que es digna de ver. Y eso es lo que quieren también la gente. Sus aviarios. Que los pájaros estén saludables. Pues si quieren que estén saludables. Mételes la grasa justa. Y acompáñala de algo verde. Esto pasa igual. Que como por ejemplo. Cuando te comes un gran filete de carne. Tú te comes un filete grande. Y si no quieres que te sienta tan mal. Acompáñalo de una ensalada. ¿Por qué? Porque la ensalada te va a ayudar a la digestión de las proteínas. Y las grasas de ese gran filete que te has zampado. Si te lo comes solo. Te va a costar más trabajo digerirlo. Y es precisamente por eso que. Los fitoquímicos de los vegetales. Te van a ayudar. No solo a las personas. Sino también ayudan. A los propios pájaros. Y otros animales. Y nada más. Con esto terminamos. Se puede criar con visturas baratas. Y con visturas caras. Todo depende de la frescura de las semillas. Del manejo del criador. Y la experiencia que tenga. De las líneas. O cepas. Que trabaje. Pues si son muy igualitarias. Podrá utilizar una mistura. Que le valga para todo. Tiene una ventaja. También tiene una desventaja. Y es que en caso de que tengas el virus. Un ataque de virus. De viruela por ejemplo. Pues si las cepas son muy iguales. De la línea de pájaros. Pues puede haber. Bastantes bajas. A no ser que vacunes. Cuando tienes cepas muy diferentes de pájaros. El virus de la viruela no ataca igual. Hay pájaros que se defienden directamente de la viruela. Si ni siquiera están vacunados. Algunos pueden perder alguna falange de la pata. O la pata entera. En ese combate que tienen con el virus. Y otros simplemente. Le sale una pústula. Revienta. Y se curan por completo. La vacunación es lo mejor. Las cosas como son. Y más si tienes pájaros. Que son todos muy iguales. Y con esto terminamos. Tú puedes criar con una mistura cara. Si quieres. Puedes criar también con una mistura barata. Suplementando de otra manera. Pero al final. Es el manejo. La experiencia. La frescura de la semilla. El ambiente donde los tengas. La línea genética que trabajes. El estado corporal de los pájaros. Todo eso. Es lo que te va a indicar. Si esos pájaros. Podrán reproducirse. Y tener muchos pájaros. Muchos descendientes. O pocos. Tener en cuenta. Que cuando hay pájaros alimentados. Con semillas de la salud. A veces nos encontramos. Con reproductores. Que no llegan a criar bien. Y muchas veces es. Porque le sienta. Demasiado. Fuerte. Las propias. Mixturas. Que se venden. Profesionalizadas. Con una variedad enorme. De semillas. En las cuales. Pues. Simplemente. Ese problema. Se arregla. Rebajándolas. O bien con alpiste. O con menos. O con otra mixtura. Que tenga menos variabilidad. De semillas. Y con esto terminamos. Un saludo. A cuidarse. Y hasta el próximo vídeo. Y como es verano. Me quedo aquí. Soplándole al tubo. Hasta la próxima.